¡Suscríbete al canal! Nos complicó por ciertos momentos de partido y para eso está el trabajo del profesor y el trabajo que hacemos durante la semana. Tenemos que estar preparados para todo y creo que hoy hicimos un excelente juego. ¿Por qué cambia el equipo tanto en el segundo tiempo? ¿Más virtud del rival? Obviamente es una final, obviamente ellos están en la casa de ellos y se nos vienen encima. Lo importante fue que nosotros supimos aguantar el marcador y después de ahí pudimos contrarrestar eso. ¿La ventaja definitiva, los goles de visita, ganar 2 a 1 el primer partido? Todavía faltan 90 minutos. Como lo dije anterior, un gran rival. Creo que ellos van a hacer las cosas de ellos y nosotros tenemos que hacer nuestro fútbol. ¿Era firmar lo que hicieron en la primera vuelta, David? Vamos creciendo, vamos poco a poco. Queremos un bicampeonato y para eso tenemos que sacar la serie. Hablabas ahora de Mariano. Quiero preguntarte por lo de Orlando Sinclair y la racha que tiene contra este equipo erudiano. Importante. Orlando creo que es uno de nuestros jugadores más importantes en la delantera. Al final se notó hoy la diferencia. Un gol más y eso es bueno para él. No Mariano, no problema en esa prisa en el medio campo. Y obviamente que al final nosotros para eso trabajamos. Somos un gran equipo. Y de que nos haga falta sí, pero para eso estamos trabajando todos como equipo. Gracias, David. Gracias.